Cuando el viento Traiga mi perfume Y lo ponga en tu olfato Cuando nunca puedas Olvidarme aunque pasen los años Cuando acabes llorando por mi Viendo por la ventana Cuando mires la fotografía Donde yo te besaba Volveré Puede ser No lo sé Cuando el sol salga Se ve Ese día volveré Cuando la lluvia Lo moque Y las nubes sean de miel Cuando el mundo Esté a mis pies Ese día volveré Cuando el sol salga Al revés Ese día volveré Cuando la luna sea mía Y las estrellas sean de miel Cuando yo tenga un millón Y el hielo se haga carbón No lo sé 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 Cuando el sol salga al revés, ese día volveré Cuando la luna sea mil y las estrellas sean tres Cuando yo tenga un millón y el hielo se haga carbón Entonces yo volveré Cuando le broten alas al tren, cuando los gatos hablen francés Cuando los perros hablen inglés, entonces yo volveré